Bueno, Argentina Secreta, Historia Secreta del Mundo. Historia Secreta del Mundo. El título de hoy, el título de la historia de hoy, se llama El Príncipe Durmiente. Como la bella Durmiente, pero que el príncipe. Exactamente. Así usted lo ha dicho y así se lo vamos a contar. Nos vamos a ir de viaje a Arabia Saudita. Por ahí a lo mejor nos encontramos con alguien que pase en una alfombra mágica. O por ahí encontramos la lámpara de Aladino. Vaya a saber. Me encanta esto que estás planteando. Bueno, vamos a ver la historia del Príncipe Durmiente. Ese auto, usted me dice, ¿qué tiene que ver ese auto? Sí. Bueno, ese auto fue en donde el príncipe iba y tuvo el accidente. Y ahora le cuento la historia. Tenía 18 años cuando sufrió este grave accidente en automóvil en Londres. Eso fue en el año 2005. Al-Walid Bin Yalid Bin Talal Al-Saúd. Todo eso el nombre. Está en coma. Ahí lo tiene, mire. Está en coma ante la negativa de sus padres de seguir los consejos médicos y desconectarlo de la máquina que lo mantiene con vida. La familia lo bautizó el Príncipe Durmiente. Tuvo esta semana una nueva desgracia. Mohamed, uno de los hermanos del Príncipe con muerte cerebral, sufrió un accidente de tránsito en similares circunstancias. La familia del millonario no quiere desconectarlo porque aseguran que Dios es capaz de devolverle la vida. Desde su trágico accidente, permaneció cerca de 10 años en la unidad de terapia intensiva en un hospital en Riyadh. Al-Walid y Mohamed son sobrinos de una de las principales fortunas de Arabia Saudita, el multimillonario Al-Walid Bin Talal. Que es el más atípico y liberal de los príncipes saudíes. Millones de seguidores en las redes sociales. Claro, sería un príncipe, bien digo, más occidentalizado, si cabe el término, ¿verdad? Porque el tipo tiene redes sociales, en fin. Claro. Bueno, la cuestión es que es dueño de Kingdom Holding, una sociedad que agrupa activos repartidos por medio mundo con una riqueza que la revista Forbes calcula en, anótelo, 17 mil millones de dólares. ¡Ay, ay, ay, ay! Sería unos 14 mil millones de euros. Tiene participaciones en Apple, en Twitter, en Citigroup, Four Seasons o Disney. Pero esta persona que vemos ahí es la persona que está, ese que habla es el padre, del cual tiene toda esta fortuna. Y el príncipe que está ahí en coma desde el año 2005. ¡Ay, qué historia, por favor! Hace 16 años que este hombre está ahí. No lo quieren desconectar porque, según la fe de ellos, dicen que Dios es capaz de devolverle la vida. Hace cuatro años que ahora está en su residencia familiar. Lo sacaron del hospital de Ríad. Claro, con la fortuna que tiene esta gente, montaron una pequeña unidad de terapia intensiva en su casa, miren lo que es el lugar, en donde lo tienen ahí. ¡Ay, de 2005 está así! Del 2005 que después de ese accidente que vemos, como quedó el auto, quedó en terapia intensiva, está en coma desde el año 2005 y sigue estando en coma porque actualmente está ahí, el príncipe durmiente. Que bueno, la familia no lo quiere desconectar, ese término me parece horrible, no lo quiere desconectar de todos los equipos que lo mantienen con vida porque, bueno, sus creencias dicen que Dios es capaz de devolverle la vida. ¡Qué historia! El príncipe que sigue siendo príncipe, pero que está durmiendo. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en un rato. Dale.